En Aguascalientes, las mujeres somos gigantes. Felicidades por esa entrega, pasión y corazón que pones todos los días para salir adelante. Gracias a ese esfuerzo, el Estado ocupa el cuarto lugar nacional en mujeres económicamente activas, por lo que hemos impulsado el programa Poder Mujer, otorgando apoyos económicos y de capacitación para que pongan sus negocios. Mediante la tarjeta rosa, entregamos apoyos de 2 mil pesos bimestrales. Con Mujer Rural, beneficiamos económicamente a las trabajadoras del campo y además entregamos seguros para proteger a los hijos de las mujeres jefas de familia. Este año, Aguascalientes fue sede del Foro Económico Mundial de Mujeres, organización internacional con presencia de 100 países que reúne a mujeres líderes, empresarias y agentes de cambio. En el cuidado de su salud, en Aguascalientes, el 100% de las mujeres que fueron detectadas con cáncer recibieron tratamiento gratuito. Además, llevamos mastógrafos móviles a las comunidades más lejanas. Tenemos la Policía Rosa, única en todo el país, con perspectiva de género y atención a las infancias. Contamos también con agentes rosas que están capacitadas para atender y prevenir la violencia. Casas Rosas en los municipios para refugio de las mujeres y transporte público Yo Voy Segura, con conductores capacitados en prevención de la violencia. Aquí es tierra de mujeres gigantes. ¡Gracias!